Nos venimos por acá de, venimos de Cartagena, Barranquilla, Barranquilla, más para Bogotá. Para Bogotá mi linda gente, entonces quería contarles, en San Alberto Cesar paré a almorzar, hay un restaurante que se llama El Escorpión, es un restaurante engrasadero, cambio de aceite, excelente, excelente sitio para comer, recomendable para engrasar, muy bueno, cualquier cosa de taller, súper bueno, se los recomiendo coleguitas y a la gente que está, ya saben, empezando en San Alberto, por la vía que viene de, por el plan, la vía que viene de Puerto Boyacá a salir a San Alberto, como 3 kilómetros antes de San Alberto, por la vía de Puerto Araujo, como les digo, no por la Bucaramanga, sino por la Puerto Araujo, así a San Alberto, a mano izquierda van a encontrar, donde empieza la doble calzada, van a encontrar este engrasadero y restaurante súper delicioso, carnecita, oreada, carnecita, tres cuartos, súper rico, la atención de las muchachas que nos atienden, son súper buenas, súper buenas, la atención del administrador, súper buena, engrasar, se van a engrasar ahí, como les digo, ahí es el engrasadero súper bueno, uno puede revisar sus transmisiones, puede revisar bien la tractómula por debajo, el camión, lo que lleven, la bolqueta, lo que lleven es súper bueno, recomendable, restaurante y engrasadero el escorpión, ténganlo presente, el escorpión, muy bueno, bueno mi gente, vamos a lavar la doncella porque viene sucia, hicimos el viaje casi que redondo y viene sucia, entonces no me puedo lavarla porque desde que yo venía del llano, lloviendo, lloviendo, lloviendo y pues ya me da pena con la gente, me he encontrado tres seguidores en este viaje y pues me da pena porque está sucia, pero no es culpa mía, el problema es el clima, no importa, no importa, de que haya agüita, no importa, se nos han suciado los carros, pero no importa, preferiblemente que haya agüita para las matas, para nosotros, porque ustedes saben que cuando hay verano, mucha gente sufre por agua, entonces vamos a lavar la señorita doncella en Puente Lebrija, ahí les voy a dejar el video, como empiezan y como queda la señorita doncella, bueno mi gente, ahí los dejo, la buena. Bueno vamos llegando a Lavadero, queda en, pasando el Puente Lebrija, vía San Alberto, Puerto Boyacat, les voy a mostrar, acá es un excelente lavajero también, no es nada, las mulas súper, súper chéveres, súper chéveres, quedan bien lavaditas, ya van a ver cómo lavan la gente doncella, pasa uno en Puente Lebrija y ahí es, ahí es, vean, hay bastante carro haciendo fila, vean, hay bastante carro haciendo fila, hay bastante, bastante carro haciendo fila, ¿Todo está haciendo fila? Ay Dios, todo está haciendo fila para lavar, pero pues por lo que es bueno, vamos a ver cómo nos va, van a ver cómo está, miren cómo está la señorita, está bastante sucia, bastante sucia, entonces vamos a darle amor, vamos a brindarle amor. Bueno, aquí la tienen ya, que es que linda. Ahí la tienen, ya la estamos terminando de lavarla. Y ahora la realidad de mi vida es tu mamita, mamita mía. Tú eres agua cristalina, quien me da vida. Mamita mía. Mamita mía. Vamos a ir cambiando estos motores. Este tiene un motor X-X, y el caravanero tiene uno IS-X, ambos son motor Cummys, entonces ambas son Prostar, y la diferencia es el modelo, entonces esta otra trae motor IS-X rojo Cummys, ahí las pueden ver, este es el resultado final. Música Música De porcelana, yo soy la brasa encendida El calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina, quien me da vida Mamita mía